Hoy es el acto del Día de la Soberanía que fue ayer, fue realizado por los alumnos y las señas de quinto grado. Y también dentro de ese acto fue la inauguración del Museo Interactivo, realizado en la hora de tecnología y con todo el segundo ciclo. Este Museo Interactivo hace muchos años se viene realizando, en donde se entusiasman tanto los alumnos y padres también. En realidad, el Museo Interactivo es el primer año que se hace, pero museos de los juguetes sí. Pero siempre traíamos juguetes ya que habían sido usados o antiguos. Pero este Museo Interactivo nos llevó a que todos los chicos participaran en armar juegos. ¿Por ejemplo? De hecho está el Tatetí, después está los Rompecabezas, Tumba Tacho, los... no me acuerdo cómo se llama, porque ese juego lo hicieron con la seño de plástica los chicos de quinto en la hora de jornada. Esos que están allá. ¿Las botellas? Las botellas, después hicimos el juego de la memoria. Esto se inicia... ¿Cómo se llaman los...? ¿Metegol? Metegol. Gracias. Esto se inicia por allá, a principio de año, con el viaje de los chicos. Primero le visita el Museo de los Chicos de Cuarto Grado, al Museo de Acá de Villa. Y después los chicos de quinto grado fuimos al Museo del Barrilete. Y de ahí trajimos muchas ideas. Y los chicos de sexto también hicieron los juegos de los aborígenes. Estamos viendo que han trabajado con caña. Sí, porque hicieron los palos de golf que diríamos ahora, eran los... Con ellos jugaban con las pelotas hechas con chala. Y después los chicos de sexto grado, ellos hicieron todo lo que es la folletería, digamos, para inventar. Todos trabajaron. Todos. Y ellos hacen el papel reciclado. Y todo lo hicieron ellos. Las tarjetas, los afiches. Bueno, todo. La verdad que un trabajo que les ha llevado todo el año y ahora se ve el fruto, ¿no? Realmente, tanto, como dijimos recién, docentes, alumnos, padres, todos felices porque han visto cómo trabajan. Sí, la verdad que tengo el corazón bastante grande. Muy contento porque todos ellos trabajaron, todos, todos. Obviamente que hubo cosas que no salían bien y que hubo que volver a hacer, pero como en todo. Pero realmente ellos se comprometieron y trabajaron mucho. Los chicos de sexto son incondicional. Incondicional. Ellos son mis ángeles de la guarda. Porque de verdad, lo que yo pido, ellos... Ahí están. Los otros chicos también, pero son más chiquitos. Y los de sexto, como ya se van, hacen cualquier cosa, sí. Bien, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Gracias.